Ya te digo que Defensa y Justicia está adentro y porque ganó ante el Lobo, tenemos que decir que Rosario Central se quedó afuera de todo. Es lamentable, pero es así. La recta final no anduvo bien en este campeonato el equipo rosarino. Hoy, empate ante San Martín de San Juan. Facundo Barcillo, era el que se lo perdía por arriba. Denning de cabeza también. Buscaba. 38 minutos del segundo tiempo. ¿Segundo tiempo? Sí, hasta ahí nos vamos. De Denning para Barceló. Supera a Alegui Zamón y madura este zurdazo. Lindo gol del local. Muy bien lo de Facundo. Quinto en el campeonato para el uruguayo, el ex tanque Cisle, que también Juventud lo tuvo en sus filas. Tercero aquí en el Hilario Sánchez. 1 a 0 ante Rosario Central. El equipo de Pablo Montero, que para lograr el objetivo sudamericano tenía que vencer y esperar que Gimnasia esgrima la plata, haga lo propio con defensa y justicia de Florencia Varela. Pero enseguida te vamos a mostrar. Eso no sucedió. Rechaza acá, Sierra. Camacho Washington, que busca tapar dente, mandando esa pelota al córner. Central llegaba para cosechar solo 3 puntos sobre 12 posibles, pero intentaba cerrar el torneo con un triunfo ante San Martín para volver a festejar. La última vez había sido 4 a 1 ante Racing. Ese triunfo. Cuidado. Se deja caer, ¿no? Así te lo digo. El agarrón de Pelaitay existe. Se iba Camacho. Se desvanece en el área igualmente, ¿no? Germán Herrera con la ejecución para el 1 a 1 de Rosario Central ante San Martín de San Juan, el ex Vasco da Gama. Y Botafogo, que no marcaba desde mayo, en la victoria 3 a 1 sobre Newells en el Clásico Rosarino, sumando 5 conquistas en el torneo. Todo esto en el primer tiempo. ¿Viste que reciente dije? ¿Segundo tiempo? No. Primero, Pelaitay, el número 35 que hace. Muy bien. Sangre fría para decidir jugar atrás. El remate de Villaruel lo pería Denning después por el medio. Emanuel Martínez, cambiando para quién. Para Denning aparece otra vez. Emanuel, el pase para Villaruel. El centro de 1, Facundo Parcelo, devolveamos. Las lesiones, las suspensiones, las prematuras despedidas, los resultados no acompañaron a Central, como decíamos en esta recta final, mientras que vemos otra jugada importante, la de Federico Carrizo, en este caso. Por arriba se va esa pelota. Recordemos, hubo que armar el equipo. Operado Marco Ruben. Tampoco estaba disponible Musto, que se va a Tijuana. Teófilo Gutiérrez fichará para Junior. Pinola, ya sabemos, huyó de Rosario para arriba. Gustavo Colman y Menose, ambos sumaron la quinta amonestación y no podían estar hoy aquí. A continuación, Camacho. Cañería Camacho. Lo sufre Denning. Washington, otra vez jugando. ¿Con quién? Con Rivas, otra vez Camacho. Cae ante la marca de Pelaitay. No había penal para Silvio Truco, el árbitro del encuentro. Digo, este más que el otro, me parecía. Le pisaba el pie izquierdo, aparte, al Uruguay. La marca de Pelaitay.